Hoy es 20 de diciembre del año 2016 y tenemos una sesión extraordinaria. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huancóquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stinglish-Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión. Y vemos que aquí hay un dictamen de la Comisión de Regidores de Economía que ha sido debidamente aprobado. Sin prejuicio a eso, ofrezco el uso de la palabra por si alguien tuviese algún tema que considerase importante aquí con relación al proyecto de acuerdo que se va a aprobar esta mañana. No hay ninguna intervención, no se requiere tampoco alguna explicación adicional. Entonces, procederíamos a votar. Es un tema único, es lo que es el presupuesto de apertura. Sí, algo de... Por favor, adelante, si puede usted leer la suminidad. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el presupuesto institucional de apertura de la Municipalidad Distrital de Miraflores para el año fiscal 2017, ascendente a la suma de 187.664.639 soles. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquí hay un miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto en los términos antes mencionados. Y van a expresar un señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. No tenemos más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la dispensa de aprobación del acta de todos los miembros que se encuentran acá para poder ejecutar este acuerdo de la manera más rápida posible y en forma automática. Aquellos que estén a favor, se van a expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.